Ahora estamos en el Parque Santander de la Ciudad de Leticia. Estamos sembrando árboles, palmas específicamente, una palma que es mauritia flexosa, que es la palma más grande del mundo, y otras palmas de azaí. Esto lo estamos haciendo porque este parque alberga la mayor cantidad de loritos que vienen a ser un atractivo muy importante para la Ciudad de Leticia y, por supuesto, Jalona de una manera espectacular el turismo en la región. Como nosotros tenemos un acuerdo con la Alcaldía para la producción de abono a través de los desechos de pescado de la plaza de mercado, ese abono lo estamos empleando hoy para la siembra de estas palmas. Esta siembra la estamos llevando a cabo con las asociaciones de productores de Copuazú que hemos traído desde el Caquetá, con Natura Cosméticos, con el personal del Instituto Sinchi y con la Alcaldía de la Ciudad de Leticia. Y estamos en la campaña Colombia Respira, nosotros respiramos mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!